¿Qué onda la gente de YouTube? Vamos a ver un nuevo video, vamos a reaccionar a la T y la M con Echo, si supieras, no reaccionó a ninguno de los dos hace, ¿qué será? No sé, banda de meses, así que vamos a ver qué sale. Esperemos que salga algo copado y vamos a ver. Vi que habían salido estos temas y la verdad me recorgué de escucharlo. Tampoco escucho mucho Echo y la T y la M, así que vamos a ver el tema. Como ya saben, en cada reacción hago puntuaciones y doy mi opinión personal y opinión de que si no me gusta lo digo y si me gusta también. Amigos, estoy mal. Junta interesante. Che, en 720 se ve así. Esperando volver a verte Para así poder confesarte Que lo nuestro es aparte Ando ocupado en busca del money Por eso es que me busca la poli Luego después ya lo lleva en el hoodie Conmigo es que se vive la movie Mamacita si supieras Que me superas Tu recuerdo me tiene prendiendo vela Fumando, ganando las penas Si supieras Que de olvidarte no hay manera Ay, esto es la T y la M Y todavía tengo el video Que se mueran los feos Es cuando me llevaba ese culito de trofeo Es cuando nos grabamos Es que hola la pasamos Es que no somos nada Pero siempre nos celamos Como Jake y Buzz en la cama nos matamos Tírame lo que he hecho cuando quiera nos encontramos Y al bobo de tu ex Si le ve que nos peleamos Dile lo que quiera como quiera lo intentamos Mamacita si supiera Que me supera Que un recuerdo me tiene prendiendo vela Fumando, ganando las penas Si supieras Que de olvidarte no hay manera Que tengo en mi mente, mami No puedo sacarte Quiero llamarte Pa' salir a buscarte Pinto y calcarte Y de las redes me bloqueaste Todas las fotos que tenía borraste Así que me voy pa'l baile Pa' olvidarte Escucho los temas que me dedicaste No se agarra la profesora Yo sigo sentado en la esquina Pensando como fui tan gil Te buscaste uno en el miedo Y se parece a mi Pensaste que era fácil No, God Inesperado Yo sigo sentado en la esquina Pensando como fui tan gil Te buscaste uno en el miedo Y se parece a mi Pensaste que era fácil Pero no es así Cuando quiera volver Yo sigo sentado en la esquina Pensando como fui tan gil Te buscaste uno nuevo Y se parece a mi Pensaste que era fácil Pero no es así Buen jugo ante este Buen tema, Evo Me gustó Hace mucho no escuchaba al eco, boludo Hace mucho no escuchaba a los dos Pero a eco no lo escuchabas un montón, amigo Siempre Bien ahí el eco Bueno, buen tema Me gustó Vamos a empezar por el video Que es colar ahí Un video cortalo Pablo Londra Con su Bueno, nada que ver Pero bueno El tema El video está muy bueno Altos colores Buenas tomas Todo muy copado De la nada Soy Productor De cámara No sé Después para el tema El tema Vamos a ser sinceros Le voy a dar un 8 Me gusta el tema Esa parte Por una parte En específico Creo que el tema Subió Al 8 Para mí Digamos La parte Sentado en la esquina Pensando en conflita en skill La superó O sea Hizo que para mí Vaya al 8 Así que bueno El tema está bueno Cumplidor Me gusta Se mandaron alto tema Así que bueno Si les gustó la reacción Pedan un like Comenten Suscríbanse Y vayan a ver Las otras reacciones Que hay en el canal Vamos a estar un poco activos O inactivos No sé Acá varía todo Pero bueno Vamos a estar ahí Nos vemos gente Cuídense